Tuvimos una entrega a principio de año, hoy estamos concretando la segunda y la buena nueva dentro de todo lo que ha presentado Juan es que a la proyección de la situación económica general que todos entendemos que hacíamos para este año de comenzar la licitación de algunos de los centros tecnológicos del vivero de 2 de mayo y no apurar tanto el esquema de inversiones para ir regulando lo que son recursos con lo que son acciones en campo, el coordinador ejecutivo nos ha pedido que este año se terminen todos los procesos licitatorios, que el año que viene ya estemos con la ampliación del centro tecnológico de Monte Carlo, la construcción del directóbulo el espacio de diseño de verá, con el vivero de 2 de mayo, con todo el programa en plena ejecución para el año 2017, cuestión que nos alegra mucho y seguramente nos va a permitir un grado de avance mucho más importante y cumplir los plazos que nosotros tenemos previstos. El respeto hacia la gestión, el trabajo y la institucionalidad que le ha dado la provincia a este proyecto por parte de las autoridades nacionales es cuando a uno le creen que las cosas se hacen y funcionan si no, seguramente hoy no estaríamos sentados acá hablando de 14 millones de pesos de desembolso en el año 2016. Esto indica que las relaciones institucionales están por encima de cualquier otra cuestión y sobre todo cuando son relaciones para resolver el problema de la gente. Un estado cerca, un estado presente, lo decían, los subsidios van a seguir pero debemos ser responsables en el manejo, debemos ser responsables también hacia donde se destinan y debemos ver los resultados porque todo esto tiene un camino lógico que es mejorar la producción en la provincia mejorar la competitividad, generar valor agregado, permitir que toda nuestra materia prima sea procesada desde que se planta hasta que se termina, que no se deseche nada y que a su vez todo esto termine en algo mucho más importante, diría yo en cuanto a la cuestión superior que es generar energía, o sea que sigue la cadena productiva.